Hola, os vamos a presentar las nuevas bolsitas de Wolf, que son una edición limitada para Navidad para vuestras mascotas. Como sabéis, Wolf es un snack natural y ya vamos a ver qué es lo que contiene. Como podéis ver, aquí tiene un snack dental que es bueno para el sarro. También lleva una bolsita de botánicas, que también es un snack natural para dar a vuestra mascota. Vamos a ver qué más lleva. Los Wolf Air también, una bolsita de Wolf Air. Luego una bolsita de Wolf, las bolsitas de 100 gramos que son snacks también para vuestras mascotas. Y luego lleva sueltos un par de Wolf Natural que también son naturales para vuestras mascotas. Y eso es todo lo que lleva esta bolsita. ¡Gracias!